Jefa de ANSES, Carolina Rodríguez, que bueno, tenemos que hablar como siempre. Como siempre arrancamos, ¿por dónde vamos a arrancar? Por jubilados y pensionados, que son lo más importante, lo que más nos interesa llevarles información, obviamente, a los pensionados y jubilados. Así que, Caro, muy buenos días. ¿Cómo andás? Buenos días. Muy bien. Buenos días a toda la audiencia. Buen lunes. ¿Cómo andan? ¿Todo bien? Bueno, esperemos que todos muy bien y que arranquen este... que arrancamos, como les dije al principio, esta semana y nuevo mes. Nueva semana, nuevo mes. Nuevo mes. Así que hay que arrancar con todo. Vamos con la información del mes. Absolutamente. Así que, lo primero, como hablábamos siempre, para nuestros jubilados y pensionados, el cronograma, ¿no? ¿Cuáles son las fechas de cobro de nuestros jubilados y pensionados? Recordemos que se divide en dos, ¿sí? Bien. Siempre hay dos calendarios. Esta semana, bueno, en realidad, porque arranca el día 8, ¿sí? A pagarse jubilaciones y pensiones por vides, el día 8 de agosto. ¿Tenemos alguna imagen sobre eso? Creo que tienen una imagen. A ver, la imagen 1. Ahí va. Y por qué arranca el 8, también importante decirlo, Eli, esta primera semana siempre se pagan pensiones no contributivas. ¿Qué cuáles son? Pensión por discapacidad, pensión por discapacidad y pensión de madre de 7 hijos. Siempre ese sector que se considera en términos de pensiones también por ahí el más vulnerable, que no puede tener ningún tipo de trabajo y demás cobra del 1 al 5, ¿sí? Cada 2. O sea, hoy, por ejemplo, cobra el 0 y el 1. Bien. Y así sucesivamente hasta este viernes. Bien. Pero arranca entonces, la semana que viene, arranca el calendario de nuestros jubilados y pensionados con un sueldo menor. Es la anterior que habían puesto al principio, menor a 42.178 pesos. Unos. Una para atrás, otra para atrás. A ver, una para atrás, la anterior entonces vendría a ser, ¿verdad? Dos antes. Claro, la primera. Creo que la primero estaba. Yo me bajé dos igual. Ah, bueno, puede ser que falte una, ¿no? Ahí, ver. Bueno. No importa, lo decimos, sino, Eli, no hay problema, no hay problema y después lo pasamos. Sí, dos tengo yo. Ah, bueno, bueno, no hay ningún problema, ¿eh? Lo pasamos. Reiteramos entonces. Sí, arranca el día 8, ¿sí? 8 de agosto, aquellos que terminan en 0. Ah, tenemos la... Esa tenemos que tener entonces. A ver si las paso por las dudas. A ver la otra. Está bien, porque es igual, es el mismo calendario. Pero bueno, no importa. Yo se los dicto, para que no se confundan. Es, terminados en 0, es el mismo calendario. Podés dejar ese, porque ese no sirve. Vamos a guiarnos por ese, a ver. No sirve perfecto. Terminados en 0, el 8. Sí. 1, el 9 de agosto. 2, el 10 de agosto. 3, el 11. 4, el 12. 5, el 16. 6, el 17. 7, el 18. 8, el 19. Y 9, el 22. Estamos hablando entonces de jubilaciones y pensiones. Sí, y también asignación universal y salario en blanco. Que es el mismo calendario. Todos tienen el mismo calendario. Así que perfectamente podemos utilizar este calendario sin ningún problema. Perfecto. Y después del 22, es el calendario, sí, de los mayores, ¿no? De los mayores que cobran más de 42.178 pesos. Ahí arranca el segundo calendario, que arranca el día, ya te confirmo, porque es un día 23. Sí, el 23. Cuando termina el calendario de las jubilaciones y pensiones más bajitas, arranca el 23 de agosto, de todas las jubilaciones y pensiones superiores a 42.178 pesos. Eso, sí. Perfecto. Así que bueno, 8 en adelante. Siempre miren su terminación de documento. Sí. Y ahí van sabiendo cuál es el día. Dejamos las placas acá. Igualmente también ahora la de jubilación menor a 42.178 va a quedar acá. Así que seguramente ustedes en el rol siempre lo están pasando. La cero. A ver, la plaquita celeste. Había una azul y una más celeste. Le estoy dictando a los operadores, pobre, que los volvimos locos hoy. Los volvimos locos hoy. A ver. Esa es la segunda. Bien. Claro. Mayores. Mayores a 42.000 que arranca el 23 de agosto. Bien. Mayores a 42.000 arrancan a cobrar recién a partir del 23 de agosto. Exacto. Sí. Y menores a 42.000 arrancan el 8 de agosto, como el calendario de Asignación Universal. Que es el que hablábamos recién. Que hablábamos recién y que pusieron la plaquita recién. Perfecto. Perfecto. Ahí está. Bueno, tenganlo muy en cuenta. Es muy importante sobre todo porque así va a ser el momento que ya tengan sus haberes. Sí, 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 sí. ¿Hay alguna novedad con respecto a ellos? ¿Algo que se pueda informar además del cobro en este mes? Bueno, es muy probable que ya la semana que viene estemos en condiciones de poder dar el aumento que viene para el mes de septiembre. Siempre se cierra a partir del día 8 aproximadamente. Se toma hasta agosto el 8. Bien. El índice inflacionario y demás. Entonces, seguramente, no ahora, pero a mediados de mes vamos a tener ya, por lo menos, cuál va a ser el porcentaje de aumento. Recordemos siempre que jubilaciones y pensiones tiene cuatro aumentos en el año por ley. Ahora, en septiembre, o sea, el mes que viene, ya tenemos el otro aumento. Bien. Y a mediados de este mes vamos a estar en condiciones de poder decir cuánto va a ser el aumento que van a tener y en cuánto va a quedar la jubilación mínima a partir de septiembre. Perfecto, perfecto. Eso es jubilados y pensionados. Exacto. Son las fechas que van a tener sus haberes, que vamos a dejar, como dije, las placas en nuestra pantalla. Con respecto a la segmentación, que es con respecto a lo que hablamos siempre, lo que estuvimos hablando muchísimo desde aquí, desde este espacio, que es de tarifas, tanto de luz como de gas. Sí. ¿Qué pasa con eso? ¿Cómo estamos con las elecciones? Hay novedades, hay novedades. Recordá que cuando comenzó la segmentación, siempre se pudo hacer por la página www.argentina.gov.ar o por la aplicación de Mi Argentina en el teléfono. Pero la primera parte se podía hacer de acuerdo a la terminación de documento. Claro. ¿Sí? De acuerdo a qué día terminaba, vos podías hacer el trámite por página. Después del 26 de julio, lo que se hizo fue liberar hasta este domingo 31, hasta ayer, la posibilidad de que cualquier terminación de documento pueda inscribirse por la página también. Bien. Y ahora hay nuevas novedades que salieron tempranito hoy por la mañana, que es que la página va a permanecer abierta, ¿sí? Para que todos se puedan inscribir, los que no puedan acercarse a una oficina de ANSES o quienes no hayan podido hacerlo en su momento y les haya cerrado por algún motivo, les haya llegado el 31 de julio y no se hayan podido inscribir, pueden hacerlo durante todo el mes de agosto, ¿sí? Bien. Ese formulario, el importante, va a quedar y va a ser un formulario dinámico. ¿Qué quiere decir? Es muy probable que esa inscripción esté abierta siempre. Por cualquier modificación, por si la gente se muda y tiene que cargar a su nombre otro medidor y dar de baja el que tenía. Pensemos que esto es un subsidio que todos venimos teniendo hace más de 10 años en nuestras facturas de la luz y del gas, pero que ahora para poder continuarlo hicimos este trámite, ahora puede ser que a lo largo de los años cambien las condiciones. Seguro. ¿No? Porque nos mudamos por diferentes motivos. Entonces, siempre va a estar abierto, digamos, ¿sí? Ahora se hizo un primer corte al 31 de julio, se va a evaluar toda la gente que se inscribió hasta esa fecha, ¿sí? Tanto en las oficinas de ANSES como de forma virtual y ahí se va a ratificar, van a validar todos los datos que pusimos y que pusieron ustedes en esa declaración jurada y vamos a tener ya un mapeo muy importante de todos aquellos que tienen ingresos bajos, ¿sí? Los menores ingresos y van a continuar con el 100% del subsidio que tienen hasta hoy. Aquellos que están en los ingresos medios que van a tener subsidio, pero va a ser un poquito menor y aquellos que ya estén en el ingreso más alto, en los ingresos más altos que gradualmente, a partir de septiembre, muy gradualmente hasta fin de año les van a ir retirando de a poco, de forma gradual, el subsidio que tenían en las facturas de la luz. Eso es muy importante porque no es que una vez que, en el caso de que tengan la posibilidad de tener un ingreso alto y que tienen, bueno, todas las características o los inmuebles o propiedades, etcétera, que posean y que, por lo tanto, se les tenga que quitar, tal vez, ese subsidio tanto de gas como de luz, no va a ser de forma abrupta y de un mes a otro, sino que va a ser gradualmente. No, va a comenzar en septiembre, para aquellos que ya se escribieron, por supuesto, todos los que se escribieron, va a comenzar en septiembre gradualmente a bajarse ese subsidio. Pero bueno, muy importante que quede abierto, Eli, porque la realidad es que lo que nosotros también vimos que todavía, más allá de que se ha difundido mucho, tanto en medios locales como en medios nacionales, y nosotros lo hacemos también por nuestras redes, hay gente todavía que no sabe que tiene que hacerlo, piensa tal vez que es un subsidio nuevo y no le corresponde, y bueno, entendamos eso, en todas las facturas de luz y gas viene un subsidio nacional, hay una partecita, en algunos casos es el 70%, en otros es el 60%, el 50%, pero en todas viene un porcentaje de subsidio, entonces para no perder ese que tenemos es que hay que hacer este trámite, por eso hay que hacerlo absolutamente todas las personas, por supuesto aquellos que sepan que entran en los ingresos altos, si no lo quieren hacer, pueden no hacerlo, por supuesto. Claro, porque usted sabe cuáles son sus ingresos ahora. Exacto. Es importante esto, pueden seguir inscribiéndose entonces, tanto en la página como presencialmente. Sí, nosotros venimos, esta semana tenemos todos los turnos otorgados, pero ya a partir de la semana que viene, porque ha mermado, mucha gente ha venido, por suerte las primeras dos semanas hemos podido atender muchísimo, hoy teníamos 180 turnos dados, más la gente que viene a sacar y demás, así que muchos por día tenemos esta semana, pero ya hay muchos turnos para la semana que viene, así que el que no haya podido hacerlo o por algún motivo no haya podido venir, acérquese que ahí ya la semana que viene los vamos a poder atender y hacérselo. Exacto, siempre repetimos lo mismo, es importante que se acerquen y que esto más allá de cualquier tipo de duda, se acerquen, pregunten, saquen su turno y se inscriban, se inscriban, que después el organismo, el Estado, quien sea, se haga cargo de hacer los controles que tiene que hacer o segmentar y de dividir y de ver qué porcentaje puede subsidiar a cada familia, a cada lugar, a cada institución, así que bueno, pero usted inscríbase, ante la duda pregunte y ante la duda inscríbase, que es muy importante. Sí, importante hasta ahora, todos los que se habían inscrito y se confundieron por algo, no podían modificarlo, a partir de hoy se puede modificar, si había gente que por ahí un error en un número o algún dato que habían puesto mal y se han acercado a preguntarnos si nosotros podíamos modificarlo, no podemos, lo que se hizo por página virtual, pero ya a partir de hoy el formulario es modificable, o sea que pueden ingresar y seguramente ya van a poder modificarlo. Ok, perfecto. Porque eso también estaban preocupados algunos que, no sé, pusieron un cero de más, me pasó gente, y que por ahí en vez de poner que ganaban 37 mil de mínima, pusieron 370 mil, y entonces van a pasar a ingresos altos y estaban muy preocupados. Hoy todo eso se puede arreglar a partir del día de hoy, así que entren nuevamente a la página y hagan la modificación tranquilos que todo se va a arreglar. Bien, perfecto. Bueno, nos encanta esta buena noticia, porque es importante. Sí, me voy acordando de las preocupaciones y voy tratando de evacuar. Sí, porque además también, como bien decías, ¿no? A veces en el transcurso del tiempo uno tal vez se mudó, está alquilando, no tiene una casa propia, o tiene que pedir el numerito del medidor, etcétera. Bueno, esto también, obviamente, hay que tener bien en claro y bien, bien, bien en cuenta todos los datos. Bueno, puede que nos equivoquemos. Obvio. Así que, bueno, desde hoy pueden entonces entrar a la página y modificar esos datos en el caso de que usted sepa que se haya equivocado en algún dato o número. Sí, bueno, Caro, muchísimas gracias. No, por favor, nos vemos el lunes que viene. Nos vemos. Nosotros vamos a una pequeña pausa, cortecito o video, lo que los operadores quieran y volvemos con más.